A ver, ¿qué significa realmente esta autoconvocatoria del artasmo y del decir basta ya? Evidentemente, Carlos, hay que tomar nota. Lo que recién vinimos a la política, anotemos esto porque es un anticipo de todo lo que nos espera. Y es muy importante también porque si vamos a tentar hacer alianzas, como decía recién, habrá que preguntarle a los futuros aliados si van a seguir con esto, porque si no es imposible establecer ningún tipo de negociación. La gente es lo que está diciendo, la gente se acabó este sistema, de que no va a tolerar más este esquema de los parlamentarios que votan en este sentido. Y bueno, a partir de ahora queda un camino hasta el 2013 para que la gente ejerza ciudadanía de esta manera. Lo cual, Mario, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida Par? Bien, bien, Mario. Lo cual me parece que implica también que ustedes, te incluyo ya en el grupo de los políticos, ¿verdad? Tienen que hacer un doble esfuerzo, Mario, por estarle a una ciudadanía mucho más madura. ¿Se da cuenta que esta manifestación no es ni siquiera violenta? ¿No están usando palabras feas? O sea, es una ciudadanía más educada, más madura y más inteligente a la hora de votar, Mario. Es así, es una ciudadanía realmente indignada. Acá no hay, por lo que yo he visto, estoy de las seis y media de la tarde acá, no hay un liderazgo político, no hay un partido detrás de esta movilización que esté, digamos, favoreando el reclamo o todo lo que se está diciendo, sino que la gente, estudiantes, trabajadores, gremios, hasta bomberos voluntarios. Y esto es muy bueno que se hace, por eso es que también el coquismo del papel del día está montado y no al frente, porque ya es lo que corresponde. Es la ciudadanía la que libremente está diciendo basta a este modelo. Este modelo se agotó ayer y comienza una etapa nueva, creo yo, en la historia política paraguaya. Realmente resultó muy indignante conocer ayer la decisión de los diputados, mientras aquí en televisión presentábamos historias del problema que significa la salud pública en Paraguay, de gente que está muriendo de cáncer por no tener la posibilidad de acceder a un sistema público de salud. Mientras tanto, en el Congreso, por una decisión unilateral, poniendo los intereses personales por lo general, y pagando a aquellas personas que trabajaron en su momento para que no se estén ahí. Es así, Carlos, eso es lo increíble, ¿no? Es como una negación de una realidad brutal que se ve todos los días en televisión, en todos los medios, que se presenta la ciudadanía, que sufre la ciudadanía, y decirles, no me importa ese dolor, ese sufrimiento, yo sigo haciendo lo que se me da la gana. Esto es lo que indigna a la gente, y bueno, es un momento de decisiones, porque lo que recién llegamos no podemos sumarnos a este tren. Primero porque no tenemos compromiso con lo de antes, así que no nos piden ese compromiso. Y segundo porque sabemos que nadie nos va a votar en este tipo de actitudes. Ayer se revelaron parlamentarios de por lo menos tres partidos políticos, pero también de varios sectores internos de los partidos políticos, que dejaban mal parados a sus candidatos, inclusive subrayendo algunas órdenes en ese sentido. Bueno, habrá que tomar nota porque va a ser muy difícil presentarlos dentro de apenas seis meses como candidatos de vuelta a parlamentarios. Eso arruinaría la candidatura de cualquier persona que quiera ser presidente o vicepresidente de la República. Por eso es que esto es tan importante. Si la ciudadanía sigue demandando este tipo de cosas, hasta vamos a tener que tener mucho cuidado para elaborar listas para el año que viene. Y era lo que decía Vargas Peña hace rato, cuando él estaba entre los oradores, y mencionó y nombró a algunos candidatos, sobre todo, claro, a los colorados, a los liberales, a los del UNAC, que fueron los que votaron por estos 150 mil millones. Y a cada candidato le decía, piensen bien ustedes si es que los van a incluir a estos parlamentarios otra vez en su lista para el 2013, porque finalmente la gente no va a votar por ustedes, va a ser contraproducente para ustedes, candidatos a la presidencia de la República, tener a esta gente en su lista. El mensaje es muy fuerte. La ciudadanía está reaccionando de una manera contundente, Mario. Ese es el punto, y esto es un esperado comienzo. Sé que tanto ustedes como todos los medios están recibiendo una cantidad de mensajes, tradición a nivel del exterior, yo también por Facebook estuve mirando, la gente está emocionada. Este es un momento histórico. Y yo creo, me animo a decirte que con esto cambia mucho el mapa y la perspectiva para el año que viene. Vamos a tener que todos pensar mucho, hacer mucha autocrítica, y saber qué vamos a hacer a partir de esto. Me encanta, porque como decía, hay una ciudadanía mucho más madura, que no solamente va a votar, sino va a elegir. Y este es el momento, yo creo que a partir de hoy hay un punto de inflexión entre la política anterior y la que se viene para el 2013, Mario. Es así. Yo creo que este movimiento de indignado que era el discipiente de Paraguay, hoy sacó chapa de madurez, hoy ganó mayoría de edad. Esto fue contundente. Algunos de estas tardes también decían, no van a ser mil 300 personas. Bueno, aquí está la respuesta. Fue la gente movilizada apuntalmente. Ahora es la convocatoria para la semana que viene. El problema es más importante, podría haber sesión. O sea, no es poco lo que estamos haciendo realmente. Y si este mensaje nos reciben los parlamentarios, creo que entramos en una etapa muy difícil, porque estamos desprestigiando uno de nuestros poderes más importantes de cualquier sistema político, del poder legislativo. Dios no quiera que sigan repitiendo este tipo de errores. Ojalá se corrijan en Cámara de Senadores, porque el mensaje cada vez va a ser más contundente. Y sabemos que no se puede gobernarse un parlamento tampoco. Pero no, que no se abuse de ese concepto, porque la gente está llevando a su mínimo nivel el prestigio de uno de los tres poderes de Estado. Decime, tocaste un punto muy interesante. Esto es la mitad de la torta. La otra está en la Cámara de Senadores. La gente ya habla de una vigilia hasta la próxima sesión. Y es un gran compromiso ante esta manifestación ciudadana autoconvocada. Un gran compromiso para los partidos políticos y para los senadores. Si van a no repetir lo que se hizo los diputados, o van a corregir. Yo tengo la esperanza que la Cámara de Senadores corrija esto. El mensaje es muy contundente. Creo que la legislatura va a ser todavía más grande para la sesión de senadores que tengan que tomar esta decisión. Es cierto que ninguna decisión tomada bajo presión es buena, pero esto más que presión, es un clamor ciudadano. Así que todos esperamos que realmente los senadores, incluyendo los puntos que tiene el oficialismo y que votaron también, en un sentido inesperado para nosotros, corrijan su conducta y encuentren patrocismo. Porque hoy estamos hablando de patrocismo, porque sacarle plata a los hospitales, sacarle plata a las escuelas, sacarle plata a los problemas de infraestructura civil Paraguay, para darle a los operadores políticos, ya lo que nadie está dispuesto a tolerar. No se aguanta más. Se acabó. Esto ayer tocó fondo. Es el momento crucial, quizás más importante, de estos cuatro años de alternancia, Carlos y Yolanda. Mario, esa señora que decía, no tengo un lugar donde parir, fue contundente, necesitamos un lugar para parir, decía una mujer que estaba, pero nerviosísima. Imagínate, viviendo los fondos para una cuestión tan básica como engendrar hijos. Claro, dar vida. Fue evidentemente fabuloso ese discurso, porque nos lleva a una realidad que todos conocemos. Nosotros que estamos en los medios, sabemos lo que es conseguir una ambulancia para traer un compatriota que está enfermo, digamos, en cualquier lugar del país, que nos puede llegar a un centro de salud o un hospital regional. Mario Ferreira, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias, Carlos y Yolanda. Un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras del canal. Muchas gracias. Mario Ferreira también allí, sumándose a la manifestación como tantos otros ciudadanos, Juan, que están llegando más, me parece, a esta hora, ¿verdad? Así mismo, Yolanda. Y la consigna es la siguiente. Mañana, sábado, estar presentes en esta misma plaza. A partir de las 7 de la mañana, sumándose también esta vigilia gigante que se va a estar dando hasta la próxima sesión del Senado, que sería el próximo jueves, y se estaría tratando este tema. Juan.